Sin duda alguna, el rey Elvis Presley marcó un antes y después en la era musical. Es una leyenda del rock que hasta el día de hoy está vigente por su gran personalidad, carisma y facilidad para interpretar cualquier cosa en el escenario. Pero también es recordado por sus excesos con las drogas y un gran ego que lo hicieron perder el piso en medio de la ambición de un hombre que lo guió al estrellato, pero que también lo encerró en una jaula de oro que él mismo fue creando. Si te gustan las películas musicales o las películas biográficas, la leyenda del rey Elvis Presley es una imperdible y además tiene garantía Cinépolis. ¿Cómo están CyberSouls gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una review más de cine. Yo soy Inés y les doy las gracias por suscribirse al canal. A los que ya están suscritos también muchas gracias. Activen la campanita por favor, compartan este video y dejen su comentario para que el algoritmo nos recomiende y sigamos haciendo estas reviews de cine. El día de hoy nos toca la leyenda, el señor Elvis Presley. Ya han salido algunas series y documentales, pero yo que recuerde una película como tal no. Bueno, pues esta es una de esas historias que suceden cada 100 años de un hombre entre mil que estaba destinado en un lugar y momento correcto en su juventud para alcanzar la fama. Elvis fue un músico visionario, el cual creció o más bien pasó su juventud en un barrio de negros al cual realmente no pertenecía. Sin embargo, heredó lo mejor del soul, del jazz, del gospel, rhythm and blues y muchos ritmos que se estaban gestando en ese momento que se mezclaron en su ADN musical de una manera única. Presley tenía una habilidad y una vitalidad nunca antes vista y expuesta en los escenarios por un hombre blanco y esto fue lo que lo catapultó al estrellato, no sin antes conocer al coronel Tom Parker, interpretado magistralmente por Tom Hanks, un hombre de negocios que vio el potencial y los sueños que tenía el muchacho a su corta edad. Este hombre alimentó su sede de expansión musical a límites impresionantes, pero también alimentó su ego a tal grado de cumplir todo lo que él quería y manipularlo para también cumplir sus propios intereses, mientras Elvis iba cayendo de una trampa materialista y vacía a otra, de la cual muchos sabemos cómo terminó todo. La película se divide en tres partes, al principio la perspectiva se enfoca desde la narrativa del coronel Tom Parker, que parecía que no nos dejaría conocer a fondo el personaje de Elvis Presley, ya que su primer amor y sus primeros pasos en la industria musical son tocados de manera muy muy rápida y no se puede apreciar todo esto. Sin embargo, en la tercera parte, todos los reflectores están puestos en este chico llamado Austin Butler, el cual interpreta magistralmente al rey. Desde ese momento inocente donde firma su primer contrato, hasta sus últimos días donde apenas y puede cantar, este chico brilla en el escenario y va increchendo en cada minuto de la película hasta convertirse en el verdadero Elvis Presley. ¿Estás buscando problemas? Créanme que llegó un momento en el que yo vi la cara, hacen un close-up impresionante en un especial de Navidad que está sucediendo en alguna parte de Estados Unidos, y ahí dices tú, Dios mío, este señor es Elvis Presley. Bueno, pues al principio yo dije, le va a quedar muy grande el papel a este jovencito, pero terminó convenciéndome profundamente con cada minuto que avanzaba la película. La caracterización del personaje fue excelente, los movimientos, la gesticulación, la mirada, pero sobre todo la voz. Yo dije, wow, estamos escuchando al rey en vivo en este momento. Y bueno, me atrevo a decir que Austin Butler hizo una actuación superior a lo que hizo Rami Malek con Freddie Mercury en la película Rapsodia Bohemia. Aquí este señor hizo algo mucho más creíble, mucho más humano y definitivamente más estudiado. Tom Hanks, bueno, pues hace también por supuesto un trabajo impecable y el director nos mete en una puesta en escena que parece a veces una ensoñación psicotrópica que se va convirtiendo en una pesadilla de poco en poco. Ladies and gentlemen, dear Elvis Presley. La edición del director Baz Luhrmann es algo especial. Para todos los que ya conocemos su trabajo, sabemos que pasa de una transición a otra de una forma impresionante y espectacular. Esto ya lo hizo en Romeo y Julieta, la versión con Leonardo DiCaprio, y por supuesto en Mulan Ush, la película de Ewan McGregor y Nicole Kidman. Baz Luhrmann es sinónimo de flashbacks, cortes rápidos, cámaras que se ralentizan y efectos de sonido que se entremezclan con las pistas musicales y las imágenes también de manera magistral para hacerte sentir en un trepidante drama de luces y colores que, por supuesto, parecería un viaje psicotrópico. Otra cosa que distingue a este director es que le gusta hacer mezclas musicales con cosas nuevas como el hip hop combinado con lo vintage y por momentos yo creo que eso podría sacar de onda a muchas personas al escuchar esto al inicio. Pero poco a poco te vas acostumbrando a esta cuestión de lo nuevo y lo viejo que se va mezclando cada vez de una manera más orgánica conforme va avanzando la película. Pero también, por supuesto, destaca el soundtrack, las canciones que va cantando Elvis Presley, ya que toda la selección musical machea perfectamente con aquello que siente el rey en ese momento de su vida y eso hace que la trama sea sumamente orgánica y empática con el personaje. Al grado de emocionarnos cada vez que lo vemos subir al escenario y de alguna forma presentimos que algo va a suceder cuando cambia la mirada, cuando agarra la guitarra o simplemente mueve un dedo. Y por supuesto, es imposible olvidar y omitir detalles como el maquillaje, los trajes, los autos, los personajes que va conociendo a lo largo de la historia como BB King y otros grandes de la música que le dan una ambientación de los 50's y una manera agradable de contar la historia y bastante creíble. Tal vez algunos sientan que todo pasa muy, muy rápido y que posiblemente nos perdimos muchos momentos crudos y memorables del personaje. Pero más que un problema de guión, esta es una bronca inherente al tiempo de duración de una película. Esta película dura dos horas y cachito y la verdad es que es muy, pero muy corta para la vida tan vasta que tiene este señor Elvis Presley que yo siento que fácil, fácil se pudo haber hecho en dos películas o incluso en una serie, ¿no? Como ahora se está, pues obviamente haciendo ya más series cinematográficas que le hubiera agarrado Amazon o Netflix hubiera estado genial. Es por eso que podría decir que este no es un dramón como tal sino que es una película musical la cual nos muestra el drama que vivió este señor pero que también nos muestra ese lado bright, ese lado de luz que tuvo el rey en su momento. La vida de Elvis es tan fascinante que sí te gustó Rapsodia Bohemia, por ejemplo que fue una película mucho más comercial pero que pasó de buena justamente por el soundtrack de Queen el grupo que rompió en todos los aspectos en su momento esta yo siento que te va a encantar si te gusta la música y yo por eso a esta película le voy a poner nada más y nada menos que un 8.8 y creo que fácil, fácil se puede llevar al menos unas dos o tres nominaciones al Oscar y las podría ganar. Lástima que está muy alejada de las premiaciones pero pues vamos a ver. Es de esas películas que sin dudarlo tantito regresaría a la sala de cine si me vuelven a invitar a verla. Con mucho gusto vuelvo a ir y además que tiene garantía Cinépolis. Yo la vi en los VIP y la verdad es que se escuchaba impresionante el sonido, la pantalla y todo. Es una película con muchos efectos especiales. Así es que luce, lucen los colores, luce la música. Hay que verla definitivamente en la pantalla grande. Bueno, me encantaría saber qué les pareció a ustedes la película de Elvis. Cuando la vayan a ver, dejen su comentario por favor aquí abajo y recomiéndenme alguna película también biopic de algún personaje musical. Yo les recomiendo Rocketman, la vida de Elton John. La verdad es una película maravillosa y también está muy bien dirigida. Contaron Egerton y está súper bien ambientada en su momento. Así es que bueno, váyanla a ver. Gracias a todos los que ya se suscribieron al canal, a los que activan la campanita. Si les gustó este comentario, no olviden dejar su like y hacer todo lo posible para compartir este video con las personas que les guste el cine. Gracias también a los que nos siguen en las redes sociales. Recuerden que me pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Estoy haciendo mi reacción al momento de salir del cine. Justamente lo que pienso en ese momento se los digo. Así es que está muy, pero muy interesante. Y también estoy haciendo gameplays de videojuegos. Estoy jugando Elden Ring en las mañanas. Si quieren acompañarme, ya voy más de 100 horas y la verdad es que el juego está sumamente divertido. Es como entrar en el juego del Señor de los Anillos. Pero bueno, vaya, tú eres uno de los personajes que está ahí adentro. Gracias por compartir. Gracias por todo, por ver este video hasta el final. Cuídense mucho. Yo soy Inés. Y recuerden, nos vemos en el próximo review.